A la casa del Señor una vez más, me gusta acercarme aquí a la orilla porque aquí los alcanzo más. No, pues bienvenidos a la casa del Señor y estamos aquí una vez más reunidos en este lugar para adorar y exaltar al Rey de Reyes. Estamos entrando, les comunico que estamos entrando en una etapa bien especial y esta etapa es para puros valientes, es una etapa en la que el Señor está demandando santidad completa, es donde el Señor está demandando entrega completa, porque obviamente si hay alguien que no quiere entrar en ese mover, pues el Señor simple y sencillamente va a decir, entonces le voy a dar lo que te toca a ti a otra persona. Y es difícil de explicar, pero es fácil de ver. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo a través de estos servicios que hemos estado llevando a cabo, los servicios de la mañana, que la presencia de Dios está moviéndose de una manera increíble y sobrenatural. Estamos declarando que somos hijos de un Dios poderoso. Hemos oído testimonios desde aquí, desde este altar, de gente que ha estado en estado de coma, de personas que han recibido impactos de bala en su cabeza, que ya no tenían remedio, se puede decir por ahí o que ya no tenían, pues ya, vamos a dejarlo así y que sea el tiempo en el cual parta. Y el Señor ha hecho unas obras maravillosas. Toda esta introducción es para hacerle saber que si estás en este lugar, que le adores con todo tu corazón, que le exaltes con toda tu alma, que tus emociones, que tu voluntad sean cautivadas por él y que no estés levantando las manos porque mi vecino las levantó y así se tiene que hacer. No, esta es una decisión personal y es cuando el Señor ve los corazones y es cuando el Señor empieza a descender en este lugar a causa de esos corazones. Y esa es la idea de lo que les quiero platicar, de cómo el Señor nos está llevando a una dimensión nueva en el Espíritu. Y ahora quiero invitarlos a ponernos de pie y de la misma manera los quiero invitar a que la palabra de Dios nos enseña que el fuego estaba en el altar ardiendo constantemente, constantemente. Había gente que se encargaba de mantener limpio el lugar, había gente que se encargaba de limpiar las cenizas de esos holocaustos, de esos sacrificios y cada quien tenía por ahí su ministerio. Pero ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos dio entrada libre para no llevar nuestras ofrendas a un sacerdote y que Él haga la petición a nuestro Dios. Ahora tenemos entrada libre y hay que aprovechar ese privilegio que tenemos de venir a la presencia de Dios y de decirle, Señor, aquí estoy. Y desde este momento yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás, que levantes tus manos en un simbolismo, en una forma de adoración y de humillación ante Él, diciéndole, aquí estoy. Precioso Señor, vengo ante ti para recordarte que tú nos has hecho muchas promesas aquí en tu palabra y para decirte acuérdate, Señor, de lo que tú nos has prometido, de aquellos nuestros familiares que no te conocen, que sean alcanzados por tu mano, de aquella sanidad que estoy pidiendo por mi familiar o por aquella persona, se lleve a cabo y se va a llevar porque lo hemos visto. Y es por eso que en esta tarde te invito a que te metas en la adoración, en la exaltación a su nombre, declarando su grandeza, su majestad y diciéndole al Señor, aquí estoy ofreciéndote mi vida. Dime el número uno, por favor. Acuérdate que tu favor y tu amor, sin derramado sobre el mundo, hoy Señor, en tu bondad, acuérdate. Acuérdate, en tu bondad, acuérdate. El propósito este, es de que tú con tus propias palabras te presentes ante Él, de ahí con tus ojos cerrados le digas, Señor, acuérdate de esas promesas que me hiciste, que estoy aquí para servirte, para entrar en esa demanda que tú estás exigiendo. para ir a servirte, para ir a alcanzar y rescatar a aquellos que no te conocen, para hacer el trabajo que nos has encomendado, llénanos, Señor, de tu gracia. Acuérdate, oh Señor, en las naciones de la tierra, acuérdate, oh Señor, en las naciones de la tierra, acuérdate, que tu favor y tu amor, se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, acuérdate. Acuérdate, en tu bondad, acuérdate. Acuérdate, Señor, acuérdate, Señor, de esos pactos que has hecho con nosotros, de esas promesas de llenarnos de tu Santo Espíritu. Acuérdate, Señor, acuérdate, Señor, de aquellos nuestros familiares que no te conocen, de aquellas peticiones de sanidad. Acuérdate, Señor, acuérdate, que tú nos ibas a preparar para servir con poder y con autoridad. Acuérdate, Señor, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra, acuérdate. Acuérdate, que tu favor y tu amor, se han derramado sobre el mundo, oh Señor, por favor, en tu bondad. Acuérdate, acuérdate. Acuérdate, acuérdate. Acuérdate, que tu favor y tu amor, se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, acuérdate, en tu bondad. Acuérdate, acuérdate, en tu bondad. Acuérdate Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Este tipo de peticiones Son las que hay Le conmueven el corazón Gente que está interesada En servirle Gente en que tiene Ese hambre de su presencia Para ser una iglesia Poderosa en Cristo Jesús Y cuando hablamos De ser una iglesia con poder Estamos hablando con el único Propósito de exaltar Y de glorificar A quien lo merece Cristo Jesús Que es el que hace la obra Las sanidades Las restauraciones Las liberaciones El único que puede salvar El único que puede Restaurar nuestras vidas Dale un fuerte aplauso a Jesús Amén Give me the number two Please Y ahora es tiempo De adorarle a Él Y de postrarnos Ante sus pies Porque Él es digno De toda la gloria Te exaltamos Jesús Adorar Es todo en mi vida Bendecirte es la pasión Que arde en mi corazón Agradarte es mi gran deseo Es mi gran anhelo Adorar es lo que mantiene El aliento en mi ser Poderte satisfacer Es el motivo Por el cual yo vivo Por el cual yo existo Yo quiero ser Yo quiero ser Un adorador Que siempre busca lo tuyo Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amarte Vamos a díselo Adorar es todo en mi vida Bendecirte es la pasión Que arde en mi corazón Agradarte es mi gran deseo Es mi gran anhelo Adorar es lo que mantiene El aliento en mi ser Y poderte satisfacer Es el motivo Por el cual yo vivo Por el cual yo existo Yo quiero ser Un adorador Que siempre busca lo tuyo Que siempre busca lo tuyo Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amarte Vamos Yo quiero ser Un adorador Que ante tus pies se ha rendido Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amarte Vamos a llevar a tus manos Y en ese simbolismo de adoración Dile a él Señor aquí está Para adoración Para adorarte a ti Para exaltar tu nombre Para confesar tus grandezas Vamos a llevar a tus manos Y en ese simbolismo de adoración Y en ese simbolismo de adoración Y en ese simbolismo de adoración Vamos a llevar a tus manos Yo quiero ser Yo quiero ser Un adorador Que ante tus pies se ha rendido Que se deleita en tu presencia Y su deseo es amarte Diga a él Mi deseo es amarte Vamos confiásalo Mi deseo es amarte Te alabamos Señor Te adoramos Señor Amén Amén, amén Pueden tomar asiento hermanos Bienvenidos a todos Qué gusto verlos Ver sus hermosas caras Una vez más Se me hace Verlos una vez por semana Se me hace muy poquito Se me hace que tengo Tanto tiempo de no verlos Es mi corazón sincero Estoy bien contento Y alegre de estar aquí Aunque ya estuvimos aquí en la mañana Adorando y exaltando al Señor Pero Él es el que nos da Ese anhelo De regresar a su casa Y seguir Exaltándolo Porque Él es digno Él es hermoso Amoroso Gócense en su presencia No se pierdan su presencia Pueden salir diferentes Si entraron con alguna necesidad Dios es fiel Y Él va a suplir Cualquiera necesidad Que tengas en tu corazón Vamos a prepararnos Para el tiempo De ofrendas Si necesita un sobre Puede levantar su mano Y el hermano Daniel Está aquí Le va a traer un sobre Unos anuncios El 28 de agosto Se vuelven a empezar Los servicios de las mujeres Girls Night Out Aquí El 28 A las 6 de la tarde Es la cena Y a las 7 Empieza el servicio Se pone bien bonito Con la pastora Linda Crawford Los viernes por la mañana A las 6 Tempranito A las 6 de la mañana Oración para los varones Ya tuvimos un varón valiente De esta congregación Que asistió Y pregúntenle a Él Pregúntenle a Él ¿Invitaría a usted A los demás varones Que están aquí hermano? Ah Amén Amén Y luego yo le pregunté Y luego cómo fue su día El resto De ese día El viernes Que se levantó tan temprano Dijo Fue poderoso El resto del día Es promesa del Señor ¿Verdad? Si lo buscamos Tempranito por la mañana Él va a estar con nosotros En todo lo que enfriéntenos Los jóvenes tienen servicio Los miércoles A las 6 y media Invitamos que traigan A sus jóvenes También la pastora Linda Para las que Las amas de casa Que hablan inglés La pastora Linda Todos los martes Por la mañana A las 10 El anuncio está atrás Ella tiene un estudio Bíblico de mujeres Every Tuesday morning Y ya va a empezar No estoy exactamente Segura la fecha La tenemos ahí Atrás en el boletín Pero los invito Si gustan venir Se pone bien bonito También Y si hay Babysitting Si hay clase Para los niños Guardería Ok Yo quiero compartir Con ustedes Este versículo Que se encuentra En Marcos 11 24 y dice Por tanto Os digo Que todo lo que Pidieres orando Creer Que lo recibiréis Y os vendrá La palabra clave Ahí es creer Nuestra fe Es la clave Es la clave Que libera Los recursos Del cielo Para nuestra situación Cualquiera que sea No dejen De pedirle al Señor Él le importa Él le importa A cada uno Cualquiera situación En que están Y Él tiene Una respuesta Ahora vamos a levantar Nuestros diezmos Y ofrendas Delante del Señor Padre Celestial Te agradecemos Hermoso Bello Lindo eres Que amoroso Eres con tus hijos Gracias Señor Que lindo eres Gracias por visitarnos Por amarnos Por abrazarnos Gracias por tu misericordia Señor Que son nuevas Cada mañana Gracias por este Hermoso pueblo Padre Le pido que tú Los bendigas Señor Que tú suplas Cada necesidad Padre Conforme tus riquezas En gloria En Cristo Jesús Sigue con nosotros Señor Te damos gloria En el nombre De Cristo Jesús Amén Voy a pedir Que pase La pastora Leonila Con Con la tribu De la De la iglesia Centro de Libertad Pásen Van a decir Porque estamos llamando A los niños Que vengan A estar con nosotros Pásenme Voy a amar A los demás Gracias a Dios Gracias a Dios Si está Abraham Please come Si hay otros jóvenes Si hay hermanos Aún adultos Si estás estudiando Vas a regresar La iglesia Freedom Center El Señor Siempre se ha enfocado En levantar a sus hijos En enfocarnos En enfocarnos En el futuro De Dios Que tiene Para con su pueblo Y ellos Lo que ellos Representan En un tiempo Yo me encontraba En este grupo Por ahora Ya estoy en esta etapa Y así hemos estado Todos avanzando Si estás en la escuela En la universidad Pásame Gracias Si hay alguien más Si hay una maestra Que está aquí La hermana Claudia Por favor Se gusta pasar Si trabaja en la administración Ella es directora De una escuela Así que gloria a Dios Por ella Si trabajas como secretaria En una escuela El hermano Ángel Trabaja en una escuela En las escuelas Así que le pido Que pase también Pase Hermano Ángel Se me estaba olvidando Que el hermano ahí trabaja Y si él no estuviera Trabajando ahí Los lugares no estarían bien Para esos niños Para poder el ambiente De estudiar Así que gracias a Dios Los damos Queremos bendecirlos Mijo Cuando gustes Queremos bendecirlos Queremos extender Nuestras manos Declarar la cobertura De Dios Para este año escolar Que viene Este último año Se vieron muchas cosas En la nación En donde Tuvimos un caso Aquí cerca En Santa Fe Donde hubo un alumno Que se levantó Que abrió su corazón A la oscuridad Del enemigo Y produjo Masacres Salud Pero en el reino De Dios Tenemos el poder Y la autoridad Para declarar Que eso no tiene Que seguir Y Dios Da cobertura Para nuestros hijos Y bendición Cuando los bendecimos Cuando los declaramos Es lo que en esta tarde Queremos hacer En la mañana Lo hicimos En el culto A las ocho A las diez y media Así que ahora es el tiempo Para con ellos Normalmente lo hacemos Allá en la audiencia Pero yo quería Que los miren Porque somos Somos un pueblo rico Somos un pueblo Con un gran futuro Lo que Dios está haciendo Yo quiero que la cámara Capte bien Y lo está captando Desde una orilla Hasta la otra Todas las personas Que trabajan Si hay alguien más Que trabaja en escuelas O que puede Siéntese con libertad De unirse Pero si no Vamos a extender Nuestras manos Hacia ellos Y vamos a orar Y declarar Padre gracias Te doy por cada Joven Cada niño Cada niña Cada maestra Cada maestro Directora Administradora Señor directora Mi hermano Ángel Señor Gracias por sus vidas Gracias por su ambiente En las escuelas Señor Tú lo estableciste Señor Tú has dado Dones específicos Para enseñar Y la enseñanza Viene de ti Señor Así que te pido Señor Que abra los cielos Los cielos abiertos Para con ellos Señor En entendimiento Que cada ellos Les bendiga En este año Con la mente De Jesucristo Que ellos puedan Avivarse Aprender más Que puedan creer Que puedan lograr más Y que tener mejor resultados Que aún el año anterior Para declaro Tu sangre los cubre Los protege Si los llevas A alturas nuevas Señor Los llevas A dimensiones nuevas Para que tu reino Crezca y se extienda Señor Gracias te doy Señor Porque tú ya levantaste Un ejército de ángeles A su alrededor En cualquier escuela Y ambiente Donde ellos se encuentren Al ellos salir hacia allá Y al regresar a su casa Tu cuidado está sobre ellos Señor Y declaramos Estas virtudes Sobre sus vidas Y los bendecimos Señor Y gracias te doy Por lo que estás haciendo en ellos Y vas a seguir haciendo Y le damos gloria Honra y honor Señor Con nuestras vidas En tu nombre Jesús Los bendigo Gracias Señor Vamos a darle un aplauso Al Señor por ello Gracias Pueden seguir Su maestro De nuevo Gracias amigo Ni pregunté Si alguno de ustedes Está en la escuela todavía Pero ahí vamos Vamos a seguir Alabando y adorando Damos gracias a Dios Por su presencia Pensamos que somos poquitos Pero cuando ya agregamos A toda la gente Gracias a Dios Y aún hay más En la cuna Gracias a Dios Se está extendiendo el pueblo Y esa es la bendición De nuestro Padre Siervo Luis Como Luis Gloria a Dios Y pues ya lo dijo el Pastor Estamos creciendo Como una iglesia Con poder Y La palabra de Dios Nos enseña Que aquel que tenga Oídos Para oír Que oiga Así es que El Señor No te va a forzar A que trabajes En su viña El Señor Es un caballero Y el Señor Te puede equipar Con las armas El Señor Te puede equipar Con todo lo que necesitas Para servir Vimos a estos Jovencitos Que estaban aquí La semana antepasada A mí me sorprendieron Mencionando los libros De la Biblia Uno tras otro Tras otro Tras otro Y yo creo Que ese es un ejemplo Que debemos seguir Cada uno de nosotros Meternos en la palabra Para poder equiparnos Y saber Y que no venga Nadie Y nos diga Que es lo que vamos a hacer Nos dice la palabra De Dios en Juan Porque tú tienes La unión No tienes necesidad De que nadie Te enseñe Y así como está El Señor Levantando esta iglesia Con poder Los nuevos Que van a seguir Van a ser Un ejército Que se va a ir Adheriendo O juntando A este Grupo pequeño Que nosotros Declaramos Que no vamos a caber En este lugar Pronto Amén Vamos a ponernos de pie Y vamos a declararlo Ahora Con música Y vamos a declararlo Con convicción Y vamos a creerlo Para que sea posible En el reino Espiritual Que nosotros Tenemos la victoria Porque Él nos la da Y porque Él es el Dios Que equipa A su iglesia Dame una Give me number three Please Y ahora sí Todos la conocen Les oigan tus palmas Somos el pueblo De Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu dio ¿Para qué? Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor Y su amor Y su amor Nos impulsan No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria Amén A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor Nos impulsan No nos podemos callar Oh no Señor Anunciaremos al mundo Que nos ayudan En su amor De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Al que tú preparas Llamados para anunciar El poder Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos reguñó Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Fuerte Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Rayando las esperanzas Y nuevas Nuevas de salvación No nos podemos callar No nos podemos callar ¡Aleluya! 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 Dice que podemos hacer Extender manos Poner manos sobre los enfermos Echar fuera demonios No lo estoy escribiendo yo La palabra de Dios Nos lo dice Amén Amén ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! ¡Aleluya! 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 Un poquito diferente Pero al Señor le agrada Nos da nuevo Podemos usar la misma canción Y al mismo tiempo Nos da otro significado Nos lleva a otro lugar Y nos lleva a su plenitud Y quiero comenzar en esta tarde A entrar a un mensaje A que examinemos de aquí en adelante Un poco más Lo hemos estado haciendo Lo que acabamos de cantar Y es simplemente Vivir vidas en Cristo Pero en poder Es la bendición Es la promesa de Él Para con su pueblo Jesús caminó la tierra En poder Y somos el cuerpo de Él Así que como cuerpo de Él Si lo obedecemos Si lo dejamos a Él Ser la cabeza Somos un pueblo Que camina en poder Que camina en gracia Que en misericordia Pero sobre todo En la presencia De su Espíritu Que Él ha derramado Para que esté en nosotros Y en esta tarde Vamos a visitar Un poquito más A través de la Escritura Algo profundo Pero antes de comenzar Quiero Tengo tres Fotos Que quiero presentar Esta es la primera Y en parte La que a mí me impacta Y coordina Con lo que hemos tocado Anterior mes Hace como un mes Hace tres semanas Hablamos del pacto nuevo El pacto nuevo El viejo Digo el pacto viejo Y el pacto nuevo Como Jesús Pagó el precio Para que Estemos bajo El pacto de Jesús Que es el pacto de gracia Y no estar bajo la ley Pero vamos a seguir Con este Quiero enfocar un poco Porque Quiero que te mires Como la persona En el retrato Con el corazón Ahí grandote Disponible Que dice Cristo Porque somos hijos de Dios Aquí la mayoría De nosotros Ya estamos salvos Tenemos vida eterna Gracias a Dios Y hasta garantizar La semana pasada Hablamos De recibir Y caminar En esa vida eterna Que él ya compró Para darnos Pero el enfoque Dice En el fondo Hasta en la que Dice Con Cristo estoy Juntamente crucificado Y luego El derecho Dice Y lo que ahora Vivo en la carne La vivo en la fe En Jesucristo Pero en sí Dice Ya no vivo yo Más Quién Vive Cristo En mí Así que ahí Vamos a mantener Esa foto Para que la Vamos a retocar Pero en esta tarde Antes de entrar Voy y quiero orar Más que nada Porque este mensaje Es para mí Igual como es para ti Siendo honesto Todo mensaje Que sale de mi boca No es mío Es de él Porque lo que uso Si algún día Gusto ver mis notas Se las presento Es pura escritura Porque nada más Está escrito Más que la escritura Porque No se tiene que agregarle Mucho más A la palabra de Dios Porque el Espíritu Santo La hace que se viva Haga viva Y produce vida De esta boca A tus oídos Hay una transmisión Que es especial Que el Espíritu Santo Hace Que aún puede transformar Una voz difícil De entender Pero para cuando Llega a tus oídos Es algo que puedes Recibir fácilmente Y la entiendes Y lo puedes Hasta aplicar A tu vida Que es lo que el Señor Quiere para nuestras vidas Y en esta tarde Quiero encomendarnos Al comenzar Vamos a comenzar Una serie Que se llama La vida en Cristo Jesús Ahora Todo lo que vamos A enfrentar Ya lo hemos vivido De una manera De otra Simplemente Estamos estableciendo Bases profundas Para poder Caminar E ejercitar Como un solo Cueblo De Dios Guiado por El mismo Por Jesucristo Y es la bendición Que nos regala Así que vamos A cerrar E inclinar Nuestros rostros Ante de su presencia Padre Gracias te doy En esta tarde En el nombre De tu Hijo Amado Jesucristo Señor Me entrego A tu servicio Señor Quiero ser Un instrumento Útil En tus manos Espíritu Santo Te entrego Un control De mi alma Que es mi capacidad Mental Mi capacidad Emocional Y mi capacidad De voluntad Propia La rindo A tu control Espíritu de Dios Para que seas tú Que produzcas Las palabras Que Jesús Mismo Habló O que Inspiradas Por ti Mismo A través De tus siervos Señor Pablo Y los demás Que lo han escrito Para llegar Lo que sea Vida En nosotros En tu pueblo Señor Para caminar En pos de ti No nuestras fuerzas Sino en el poder De Jesús Que vive en mí Que vive En cada persona Aquí Y cada persona Que está viendo Por el internet En este momento O cuando lo mire Este sermón Puede recibir La plenitud De tu Espíritu Santo Y que marque Su vida Para el propósito Que tienes Para con nosotros En esta tarde Gracias Te doy por los niños Que ya los cubrimos Con tu preciosa sangre Declaramos bendición Sobre ellos Allá En su estudio Que están llevando a cabo Gracias Señor Por tu fidelidad Para con tu pueblo Pero sobre todo Que tu gloria Se manifieste En esta tarde De manera que Nos transforme A ser tus hijos Por medio de Jesucristo Y en poder De tu Espíritu Santo Para la gloria De Dios Padre Amén Vamos a comenzar Con Gálatas 2.20 Ahora Es tan profundo Gálatas 2.20 Que quizás No salga de ahí Que estaría bien Pero si salimos de ahí Vamos a engrandecer Aún más La capacidad Que Dios ha puesto Dentro de ti y de mí De recibirlo a Él La vida en Cristo Vino a costo De que Jesús Ya sabemos Que fue a la cruz Pero en este momento Quiero Voy a sacar Un poquito De contexto Este versículo Por el propósito De lo que el Señor Quiere enseñarnos En esta tarde Para que podamos Recibirlo Asimilarlo Dejarlo penetrar A nuestro espíritu Y nuestra alma Que produzca El resultado Que Él quiere tener En tu vida Y la mía En esta tarde El mensaje en sí Vino por defensa De Pablo Del Evangelio Lidiando con un tema Entre Pedro Y los judíos Que habían venido A Gálatas Antioquía Pero estaban Viviendo vidas Querían imponer Que los gentiles Se convirtieran Se convirtieran Como judíos Para poder ser Llamados Correctamente Como hijos De Dios Y Pablo Se molestó Y los corrigió Dice Pablo Yo soy judío Le dice a Pedro Yo soy judío Igual que tú Pero aún así No puedes poner Esclavitud De nuevo En el pueblo No puedes exigir Que vivan Bajo la ley Cuando el Señor Ya los liberó De la ley Para que caminen Y viven En la gracia Por medio De Jesucristo Y es donde salió Todo este evento Y es donde La palabra Por eso La defensa Que Pablo Estaba argumentando Para declarar Su punto Quería enseñar Lo que significa Aquí Pablo En ese tiempo Ya había estado En prisión Varias veces Seguía En cadenas Pero Dios Le dio tanta gracia Estar en cadenas Que le daba Le dan permiso Recibir gente Venían a escuchar Lo que él tenía Estaba enseñando En la cárcel Él estaba en la cárcel Según esto De los hombres Pero en la cárcel De Jesús Era más importante Para él Y hoy vamos a tocar Lo que es ser Encarcelado En Cristo Lo que significa Rendirnos A tal punto Que él es Lo que más importante Que es lo que Este versículo Nos lleva Pablo quería Que ellos supieran Lo vamos a leer Continuamente Y luego Quiero regresar A unos puntos Que se encuentran ahí Dice Estas son las palabras Que él dijo En su defensa Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo En mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo En la fe Del Hijo De Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Qué preciosas palabras La leemos Y Guau Qué tremendo Esto sí que es La vida en Cristo Qué poder Cómo Dios Lo transformó Pero no siempre Pasamos Para relatar Qué es lo que Implicaba Cuando él dice Con Cristo Estoy juntamente Qué Crucificado Y quiero Enfocar En esa palabra En esa situación Por un momento Reconocer Lo que implica Cuando una persona Se dice Con Cristo Estoy más que Crucificado Jesús ya no está En la cruz Y tampoco tú Ni yo Pero aún Pablo nos enseña Dice Es preferible Que estés juntamente Que crucificado Con él Para la vida Que puedes tener En Jesús Batallamos Porque Porque nuestra Carne Que es el exterior De nuestro ser Que contiene Una alma Que es nuestra Capacidad de mente Emoción Y voluntad Esa es una alma Esa es una personalidad Que eres tú Únicamente tú Y solo tú Pero que tiene Un espíritu Que vino Desde Dios Mismo Para ti Que lo creó A su imagen De él mismo De la esencia Del espíritu de Dios Eres tú y yo Somos de él Por eso es que Ese espíritu Vive para Siempre Hasta ese tiempo La humanidad Luchaba con que Si había una vida Eterna No Jesús vino A describir La compré La quita pagada En la cruz Pero lo que cuesta Una vida en Cristo Es poder ir a la cruz Y doblar rodilla Y decir Yo estoy dispuesto A estar crucificado Aquí Más adelante En Gálatas Habla sobre El fruto De la carne Versus El fruto Del espíritu Y es donde La lucha Que tenemos Como humanos Es Vivimos Con pasiones Ser apasionado No es algo malo Dios lo produjo Pero si te lleva A alejarte De Dios Si es malo Si te lleva A estancarte A que no puedes Pasar más allá De lo que has estado Viviendo No es bueno Dios te dice Estás dispuesto A ser crucificado Conmigo Para que tú Puedas vivir Yo luchaba Con eso Hace 20 años Y me recordaba Hace 20 años Cuando yo le decía Al Señor Tiene que ver Algo más No lo entiendo No lo entiendo Tiene que ver Algo más Porque soy tu hijo Soy cristiano Pero no estoy Viviendo una vida En poder Estoy viviendo una vida En existencia Pero no una vida Que está vivificando A mi alrededor Porque podemos existir En una situación En un ambiente Y reaccionar A ese ambiente Pero vivir Es impactar Ese ambiente Y transformarlo Por la gloria De Dios Es bien diferente En esta tarde Tenemos que estar Dispuestos A recibir Que Él Se haga vida En nosotros Por eso es lo que El mensaje Nos lleva Y dice Crucificando ¿Por qué? Porque hay cosas Que el pecado Hay que crucificarlo Si estás luchando Con un hábito Que no es saludable Todo es lícito Pero no todo es Ventajoso No todo es para Gloria No todo es para Avance Pero Dios dice Si me lo entregas En la cruz Yo me encargo De ello Porque ya lo cubrí Ahí Ya lo pagué Ahí Lo que me quiero Es hacer de ello Y es lo que Tenemos que entender Que hay cosas En nuestras vidas Hay cargas Que no puedes tú cargar Pero como nos gusta Cargarlas Como nos gusta Ser mártires Estoy viviendo Un martirio Yo sé Que es eso Y no es hasta Que aprendo A decir Señor Vengo Te lo entrego A tus pies Que esa carga Se levanta Se quita Y de repente Comienzo a vivir En lugar de estar Existiendo En ese momento Pero lo que está pasando Dice Ya Y ya No vivo Yo Que palabra Poderosa De Pablo De expresar Que él les decía Es que Te lo digo Lo que te estoy diciendo Porque ya no vivo Yo Más te doy Impulsado Más vive Cristo en mí Si Cristo No vive en ti Quiere decir Que alguien más Vive en ti No pueden existir Dos En ese corazón A Rubén Le gusta Que sea Rubén El que está En ese corazón Rubén Se ama Rubén Bastante Y procura Tomar Precaciones Hasta decir Ya no Por tal De no dañar A Rubén Porque Rubén No quiere Sufrir Pero hay momentos En mi vida Que tuve que aprender A sufrir Para poder Entender Lo que él Sufrió En esa cruz Para poder Yo decir Estoy crucificado En Cristo Más ahora Ya no vivo Yo Sino que vive Cristo en mí Así que Rubén Que ves ahora No es el mismo De hace 20 años Cuando estaba Andalándolo De que ha habido En veces Derrotas Sí Pero ha habido Más avance Que lo que ha habido De retreso Y gloria a Dios Por ello Y en la vida Así es En el pueblo de Dios Va a haber luchas Y batallas Pero la victoria Ya está ganada Así que si te encuentras En un momento En que sientes Que la batalla En que estás Se está perdiendo Lo único que tienes Que hacer es que Llevarlo a la cruz Y decirle Señora Aquí está Esa es tu batalla No era mía Pero como yo La estaba peleando En mis fuerzas En mi poder Como ahora ya lo suelto Ahora te toca Tu victoria Que se llene ahí Y lo hace Vivimos Por eso estamos aquí Porque si él Ya no hubiera tenido Victorias En tu vida La mía No hubiéramos estado aquí Adorándolo Alabándolo a él Exaltando su santo nombre Pero la transformación De que Cristo Viva en nosotros Produce Muchas cambios Produce Él no va a estar Dentro de nosotros En una cajita Como nos gusta Tenerlo Al Espíritu Santo Nos gusta tener En una cajita Que le llamamos El Espíritu Y ahí puedes hacer Todo lo que quieras Señor Y quiero los domingos Gozarme Y te suelto Y me lavo Y el lunes Sigo en la carne Batallando Y luchando Cuando el Señor dice ¿Por qué no me dejas Trabajar en ti Para darte la victoria Aún en medio de la tormenta Darte la calma Y la paz Y te voy a mostrar Que yo estoy a tu lado Y es lo que Dios Estaba obrando en Pablo Para Pablo decir Estoy muerto a mí mismo Es porque Pablo Estaba en cadenas Yo creo que cada vez Que me pongo a leer Una carta Que él escribió A los romanos Que a los de Efesio O a Gálatas A quien sea Me quedo admirado Porque la mayoría De ellos estuvieron Les escribió Bajo la oscuridad Más oscuro que aquí O tenía alguien Que le ayudaba a escribir Para poder Lo que Dios Le estaba revelando Pero esas enseñanzas Él las aprendió En cadenas Él las aprendió En rechazo De los hermanos Porque decías Andará todavía mal Con el Señor Por eso lo tiene encarcelado Y como nos gusta Juzgar De lejos Yo estoy hablándome a mí Yo no estoy hablando a usted Yo tengo que cuidar eso Porque recordemos Que el poder de vida Y muerte Está en la lengua En lo que hablemos Transforma Impacta Nos lleva más Pero Dios Está obrando En esta manera De que Él Quiere hacer Jesús Pablo decía Cristo vive en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Miren Te voy a decir una cosa De que me gusta Experimentar la presencia De Dios Y gozarme en Él Y que levanto las manos Y lo siento Como está Él aquí ahorita Lo puedo sentir Está tremendo mi Dios Y aún No estoy satisfecho Porque quiero más Esa es la realidad Estoy envidioso De la presencia de Él Porque si tengo más de Él Es menos de mí Y si tengo más de Jesús Rubén es menos Y Rubén se tiene que hacer A un lado Para que Jesús viva Así que Anhelo su presencia Y es lo que Él estaba diciendo La vivo en la carne ¿Por qué Él tenía que vivir En la carne? Porque tú y yo Estamos viviendo ¿Dónde? En la carne Tenemos todavía un cuerpo Si no me lo crees Tócate Ya sabes Estoy fuerte Porque hace rato No estaba tan fuerte Pero antes de levantarme Digo Señor Si tú no me das fuerza No me levanto Esta siesta Que me acaba de tomar Porque estar en la presencia De el Rey Tres veces en un domingo Es precioso Pero el cuerpo No le gusta El cuerpo lucha El cuerpo se debilita No puede aguantar Tanto poder de Dios Que se mueve En este ambiente ¿Por qué? Porque Él está aquí Continuamente Él está contigo Donde tú estás O sea en el trabajo En tu casa En el garaje Y aún cortando El zacate Ayer me gozaba O sea ayer en la mañana Me gozaba Cortando el zacate Me puse a predicar Otra vez ahí En el zacate En el driveway Ay ya tenía tiempo Que no predicaba Acá afuera Señor Me gozé ¿Por qué? Porque ya estaba Ese versículo Estaba en mi espíritu No podía huir de ello Dice te llama Que estés crucificado Conmigo Que tus deseos Tus pasiones Que te desvían de mí Los dejes en la cruz Para que el hombre espiritual Crezca Pero aún Yo anhelo Lo espiritual Yo disfruto Cuando el Señor Sana a alguien Instantáneamente Y lo he visto aquí Aquí hay muchos de ustedes Que ya están sanados Y lo he visto Y me gozo Pero me gozo en Él Porque es Él El que lo está haciendo No Rubén Simplemente soy el que Tengo el privilegio De estar cerquitas Para verlo hacerlo Ahora ¿Por qué toco estos temas? Porque no siempre es así La carne Es una lucha Continua Que pelea Contra la presencia De Dios En nuestro ser Quiere derribar Lo que El territorio Que ya se ha ganado Te lo quiere quitar El enemigo Él juega sucio 100% del tiempo No creas que Él toma descanso ¿Por qué no? Él busca Quiere destruirte Si ya logras una victoria Él quiere derribarla Y si supieras Cuántas veces Que de aquí a mi casa Lo que sufro con duda Después de lo que hablé Solo para escuchar El testimonio De lo que Dios Impactó a alguien Que me alinea de nuevo En reconocer Que nunca voy a ser yo Que siempre va a ser Él Y es lo que Dios Nos está demostrando Es lo que Pablo quiere Que como un pueblo Que crezca Que sepa su identidad Que se encuentra En Cristo ¿Y solamente en quién? En Jesucristo Tu identidad La mía es en Él Por eso la crucifixión Por eso dice Cristo que ahora Vive en mi corazón Es que ahora Puedo decir Ya no vivo yo Más vive Cristo ¿En quién? En mí Y si no puedes decir eso En este momento Espero que antes De que nos vayamos Lo puedes decir Porque es importante Reconocer Que mayores El que está en mí Que el que está ¿Dónde? En el mundo Porque el mundo Nos va a rechazar No nos va a entender Por mucho tiempo Yo luché De que El mismo pelo de Dios No me entendía Y aún todavía Quizás no me entiendan Porque se preguntan ¿Por qué vive Con ese fuego? Porque el fuego No es mío Pero como sé Quién es el que lo produce Y estoy en relación Y estoy en relación Con Él Y que Él me aviva Y me anima Como decía hace rato Soy envidioso Al fuego Y la presencia De Él Hace ratito Él estaba Su viento Y no era el aire Condicionado Era su viento De él moviéndose Aquí Suavemente Y ahí estaba Alabándole Ay Señor Que bello Estar en tu presencia Pero yo anhelo Su fuego ¿Por qué? Porque el fuego Lo que produce Que hasta estos huesos Que se ponen débil Les da fuerza y vigor Porque el mayor Es el que yo Y gloria a Dios Por ello Así que Y lo que ahora vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Y eso es donde Vamos a ir un poquito más La fe en el Hijo de Dios Todo el reino de Dios Consiste en fe Jesús estuvo dispuesto A ir a la cruz Y estar crucificado Para hacer el sacrificio Máximo Y único sacrificio Que le agradaba A Dios Padre Para satisfacer Para que ya no Tuviéramos que ir A alguien más A pedir perdón Por nosotros A Dios Solo uno Se llama Jesús Por eso es que Hay tanto poder En ese nombre Hay tanto poder Que el mundo lo odia Que hasta En la tele En las noticias Si alguien dice Oh en nombre De Jesús No, no, no Lo borran ¿Por qué? Porque no quieren Puedes decir En el nombre de Dios Todo lo que quieras Porque así no va a ofender Porque el Dios de aquel No es el mismo Dios Que tienes tú Que tengo yo Hay que ver la diferencia Dios está obrando Dice El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí La entrega A la cruz A ir a la cruz Y entregar Nuestras pasiones Entregar Nuestros deseos Aún nuestros sueños Aún nuestros Anhelos Es porque Es porque Él tiene lo mejor Para nosotros Él quiere llevarnos A vivir Una vida profunda Y vamos a ir A Efesios 2 8 Donde la palabra De Dios Nos dice Porque Por gracias Sois que Salvos Por medio De la Fe Y esto No de vosotros Pues es Don de Dios Gabriel Go to the next slide Please La nueva vida En Cristo Esta foto Me llamó la atención Cuando la vi Porque es impactante ¿Sabías que Jesús Es más grande Que nosotros? Todavía el mundo Lo ve como un niño Chiquito en el pesebre No, Él es grande Él no tiene Ya ni cuerpo Que lo limita Así que Él está En plenitud Igual que Papá Dios Igual que El Espíritu Santo Pero cuando Nos atrevemos A creerle Y vamos A la palabra De Dios Y comenzamos A creer La promesa De Dios Para mi vida Que ahí dice Que si Para todos Los que Son guiados Por el Espíritu De Dios Les da El privilegio Les da El honor Les da La oportunidad De escoger De ser Hechos Hijos De Dios ¿Por qué Es tan importante Eso? Porque requiere Que activemos La fe Porque el que Da el Espíritu Es el mismo Que produce La vida Hasta ahorita Hemos tenido Experiencias Con Él Hasta ahorita Hemos tenido Su presencia Y nos ha traído Hasta aquí Pero está Preparándonos El Señor Para lanzar Mucho más allá Mucho más allá Del círculo Cuál tú vives Porque yo puedo decir Mi círculo es chico Pero en realidad Cada día El Señor Lo está extendiendo Más Y más Y más Ahora voy a decir ¿Por qué? Porque como Jesús Es nuestro centro Y Él es el camino A la verdad A la vida Y está parado Alrededor de Él Todo gira ¿Por qué? Porque todo fue creado Por Él Para Él Y a través de Él Incluyendo Tu vida Y la mía Así que A Él le place Que activemos Lo que motiva A Dios Padre Actuar a tu favor Y a mi favor Y es cuando Le creemos Y activamos El don De la fe Digan conmigo Tengo el don De la fe Tengo el don De la fe Puedes decir Yo no sabía Que lo tenía Lo tienes Y te voy a decir Cómo te lo puedo Comprobar Cuando escribes La mensualidad Para pagar La casa Donde estás viviendo O el apartamento Lo que sea Actúas con un nivel De fe De que En la chequera O en el banco Hay suficiente dinero Para cubrir Ese pago Pero En el dado caso Que Yo uso La tarjeta De débito Pero mi esposa Usa la chequera Y si no estoy Al tanto Viendo la cuenta Muy fácilmente Podemos Sobregirar Y extendernos Fuera de ello Y no se cubre Pero en la fe Dios nos da La habilidad De usar eso Como pagarlo ¿Cuántos tienen Un carro? ¿Han comprado Un carro? ¿O se les ha regalado Un carro? Todos Y si no Prepárate Porque Dios Te va a regalar Un carro ¿Por qué te lo digo? Porque Él me lo da Cada vez Mi presupuesto Ibermente Puedo pagar Esta cantidad Y si el Señor El Señor me decía El carro que quieres Te cuesta más Que cuesta más Dinero mensual Para pagar Pero solo es Tanto más Pero por fe Él me impulsaba Firma Que te he dado El crédito No es tu crédito Es el mío Que te respalda Con el que bendigo Para ver Más allá De ti mismo Y de repente Como el suple Maravillosamente Lo hace Y así es como Cada transacción De carro Ahora para Rubén Ha sido un hábito Muy costoso Porque creo que Incluyendo los carros Que manejan mis hijos Cuales ellos pagan Gracias a Dios Por ello Que esa es bendición De Dios Ya creo que llevamos Como 29 carros En nuestros 33 años De casados Y si no me la crees Te los puedo contar Y te digo Hasta cuál modelo Fue el primero Y cuál es El último Que tengo No sabía Que estaba Activando fe Cada vez Que iba A hacer un trato más Porque estaba Obrando con algo Que yo no tenía Fijo en mi mano Para conseguir algo Creyendo que Dios Me va a dar la habilidad De trabajar y producir Para poder pagar Lo que estoy anhelando Gracias a Dios Que tengo más De veintitantos años De no pagar Ni un centavo De enganche Al comprar un carro Dirás ¿Por qué estás hablando De cosas materiales Cuando es un evento espiritual? Lo que estamos estudiando Hoy es un evento espiritual Pero lo material Se manifiesta Por lo que está atrás En lo espiritual Y si estás alineado Con la vida de Jesús Dios produce vida en ti Que te lleva a ver cosas Aún cuando no se ven Como que ya están hechas Y eso es lo que nos lleva En el siguiente versículo Que bello Que por la fe Dice Pues es don de Dios Hay algo importante Antes de seguirle En Hebreos 11.1 Vamos a ir ahí La fe Es un don Pero a la vez Es un fruto Del Espíritu de Dios ¿Cómo es eso? Es el único don Que es fruto Del Espíritu Al mismo tiempo Porque requiere La fe Es lo que mueve El corazón de Dios A tu favor y a mí Pero la fe Por el Espíritu Es lo que te lleva A ver lo sobrenatural De Dios Cuando se ve Ninguna posibilidad Que tú puedes Producir el resultado Y que tú Te crucificas Tus deseos O tu necesidad Delante de Dios Y le pides Señor Vívete Levántate en mí Él produce Una fe sobrenatural En ti y en mí Que deja ver Más allá Aún lo que el hombre La justicia del hombre Nos diga que no Dios dice sí Y es la fe Que produce El Espíritu Santo En ti y en mí Y gloria a Dios Por ello En Hebreos 11 dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Es interesante Que es declarar Algo que no se puede Sin creer Sin saber Activando fe Tú lo haces Si has llevado a cabo Por la naturaleza De que Jesús Vive en ti La fe de Jesús Se apodera de ti Y la que ya Estás viviendo No es por tu propia fe Sino es por el que Está reinando En tu corazón Que produce fe Vida y abundancia Que te reviste De su Espíritu En tu vida Para vivir más allá De lo que aún Estás viviendo hoy Si el enemigo Nos ha engañado Siempre viendo Hacia atrás Porque nos presenta Lo malo de atrás Pero el Espíritu Santo Quiere que vemos Lo bueno de atrás Donde Él ha sido Más que fiel Y justo Y verdadero Para producir un resultado Cuando menos lo esperábamos Nunca se me olvida Tengo una relación Especial Con un hermano De la India Se llama el hermano Eric Sackman Ya tengo casi dos años Que no lo miro Porque él viene Cada dos o tres años De visita A Estados Unidos Pero tengo más de Veinti años De conocerlo Y por medio del Espíritu El Señor Formó una relación De formar De quince Dieciocho años Yo creo que fue Que no nos Quince años Que no nos mirábamos Pero cuando el Señor Reencuentra Transforma Produce vida Que no se te olvida Cómo te conociste No se te olvida Cómo el Señor Te selló En amistad De uno con el otro Para saber Cuándo bendecir Uno al otro Hace como Cuatro o cinco años En la India El gobierno Se levantó En contra del cristianismo Se levantó A todos los que estaban Sirviendo a Dios En el nombre de Jesús Y comenzó a congelar Sus cuentas financieras Pasa todavía Hay persecución En todo el mundo Incluyendo aquí Si no lo crees Aquí lo demascamos Un poquito más Allá es a lo libre Y abierto Te lo hacen saber Y él Comencé yo Un día el Espíritu Santo Me puso Escríbele Y por el correo electrónico Le mandé un mensaje ¿Cómo estás brother Eric? Me gocé la última vez Que te di Pero siento en el Señor Que te diga esto Y esto y lo otro Y puro era versículos Comencé a mandarle versículos Este y versículo otro Cuando de repente Llega la respuesta Porque hay once horas De diferencia en tiempo Él ya estaba en mañana Todavía nosotros Estamos aquí hoy Gloria a Dios por ello Pero en esa relación Por fe De repente Él me narra Lo que están pasando Y me dice Palabra justo Y a tiempo Que Dios me mandó A través de ti Yo estoy acá ¿Qué? Ok Y me dice El Espíritu Santo Prepárate para lo que Te voy a decir ¿Qué pidió? Necesito que ores Pastor Mi hermano Él no me dice Mi hermano Ora Porque nos han congelado Que nos dé autorización Para que el dinero De Estados Unidos Llegue a la cuenta De nosotros Pero para que ellos La suelten Y para nosotros Poder tener acceso A ello Porque ese ministerio Y misión allá Se vive por fe Pero dependiendo De gente acá Que el Señor Toca sus corazones Y manda una siembra Para allá Me comencé A ver De cómo Dios Estaba obrando Para ministrar en eso Y me quedé Vamos a orar ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Y cuándo lo quieres ver? Y yo me asusté Con lo que le estaba Preguntando Y él se asustó Con lo que yo le pregunté ¿Cómo que? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? ¿Cómo? Sí El Espíritu Santo Me estaba diciendo Dile Atrévete Dile fechas Dice Ya tenemos Un representante Que va a ir Hasta Dubái Va a ir Hasta el otro Pero Necesita Que muevan Nuestra aplicación De abajo Hacia arriba Y que está hecho El Señor Lo mueve ¿Para cuándo lo quieres? Bueno Él va La próxima semana Y para el próximo viernes A ver que Ok El Señor No lo va a hacer Vamos a orar Y oré En escribir Con los ojos abiertos No hay problema Escribir Con los ojos abiertos Es preferible Pero impactó vida Estamos a distancias Muy grandes Para viajar De aquí Ya se lleva Mucho tiempo Pero algún día Espero ir a verlo allá No nomás verlo acá Pero lo que se estaba Activando Es esa fe En Cristo Porque lo que le tocaba A mi hermano Es pasar por una etapa Difícil Donde Él tenía que Crucificar Sus deseos propios Tenía que Crucificar En la cruz Sus ministerios Y declarar Que ya no era Suyo Sino que era De quien Del que vive En su corazón Que era Jesús Y entregárselo A los pies De Jesús Y dejarlo Que Él lo tome Y lo lleve A su perfecta Voluntad Me quedó Y tuve que decir Todo eso Y viceversa Estábamos conversando Me decía Sigue profetizando Ok No sabía que estaba Profetizando Pero ahí vamos Gloria a Dios Cuando llega En dos semanas Me contesta de nuevo Dios contestó Movieron la aplicación De abajo Hacia arriba De repente Somos la única Organización Que la dejaron Que la aprobaron Todos los demás Rechazaron ¿Quién movió eso? Dios El que vive en Él Vive en mí Vive en ti Lo que mueve El corazón de Dios Es que La fe En Cristo La fe Que Cristo Produce En nosotros Por eso es que En la foto Se ve Jesús Está sobre Ese Joven Que está Con su palabra Llenándose De las promesas De Dios Y así Necesitamos estar Si necesitas una Biblia Habla después del culto Conmigo Yo te consigo una Si no la tienes Pero necesitamos Que entrar a la palabra Tenemos que saber Qué es lo que tenemos De acceso Qué es lo que está Disponible Como hijos Que tengo derechos A ellos Por medio de Jesús Y de nadie más La vida en Cristo Un poder Es saber Tus derechos En Cristo Pero si vas A apelar derechos Vas a ir al infierno Pero si vas A apelar Al que ya Lo pagó Por gracia En la cruz Del Calvario Cual te invita Que crucifiques Tus necesidades Tus debilidades Tus torturas Y dejarlo Que el obre El obra Y lo hace Y nos lleva a ello Vamos a ir a Hebreos 1 13 Por la fe Entendemos Haber sido Constituido Constituido El universo Por la palabra De Dios De modo que Lo que se ve Fue hecho De lo que no Se veía Cuando estamos En el viento Nuestra madre Nuestra madre No nos podían ver Ahora ya Hay más Tecnologías Y que ya Te lo pueden poner Hasta de color Y toda la cosa Pero en realidad En sí Todavía Es una imagen No No muy bien Luce Pero todavía No llega Al punto Que se ve Tal como Si estuviera El niño Allá afuera Pero en sí La fe Nos lleva A ver más A vernos Como hijos De Dios Como pueblo De Dios Levantados Para caminar En pos de Dios Y seguirlo A él En Romanos 15 13 La palabra De Dios Nos dice Y el Dios De esperanza Os llene De que De todo gozo Y paz En el creer Quiero pausar Ahí un momentito La vida en Cristo Que se encuentra En poder Y por fe Requiere De algo Muy importante Requiere Que creamos Creímos Que Jesús Fue a la cruz Porque es un acto Genuino La Biblia lo dice Pero hasta el mundo Lo pudo verificar Y hasta Lo reconocen Pero el que No lo quieren Reconocer Como hijos De Dios Ya es otra onda Porque no lo quieren Pero él Es el hijo De Dios Y por medio De él Tú y yo Somos hijos De Dios Como herencia De él Para Dios Padre Pero lo importante Es de que Él nos dio Su Espíritu Santo Para poder Tener poder Que produce Gozo Y paz ¿Cuándo? Cuando creemos Estás necesitado De que el Señor Te sane Es bíblico Que vengas A un anciano Y que él Te unja Y ore por ti Y serás sano Por eso es que lo hago No lo hago Por lucirme Reconozco La autoridad Que Dios Tiene en su palabra Que el que la habló La lleva a cabo Pero tenemos Que creer Cada uno de ustedes Cuando ha pasado A ser ministrado Has creído Por eso es que Viniste al frente No te quedaste sentado Porque creíste Eso es lo que mueve El corazón de Dios Cuando le creemos A él Que pase lo que pase La voluntad de él Es mejor Que la nuestra Él lo lleva a cabo Y gloria a Dios Por ello Y es por medio De quien El Espíritu Santo Vamos a Gálatas 5.22 Y 23 Pero el 22 Dice más El fruto del Espíritu Es que Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Y fe Masedumbre El 23 Templanza Y luego dice Algo precioso Contra tales cosas No hay Ley El vivir La vida en Cristo Requiere de que activemos La fe en él Gracias a Dios Que en lo físico No se está requiriendo Que vayas y te cuelgues En un madero No es lo que está diciendo El Señor No es lo que está diciendo Él ahorita A través de mí No Simplemente en lo espiritual Aprendamos a aclamar A quien lo puede todo A quien lo ha hecho todo A quien ya tiene La respuesta en su mano Y está dispuesto A dártelo a ti Y dárselo a mí Que es en Jesús Ahora El 22 y 23 Habla sobre el fruto Del Espíritu Es lo que él produce Dentro de nosotros Por eso es que Cuando quieres saber Que el enemigo Viene y te engaña Y te dice Estás bien lejos Del Dios No Porque si de repente Sientes la paz de Dios ¿Quién está contigo? Dios Si sientes el gozo Del Espíritu Santo ¿Quién está contigo? Dios Si sientes el ardiente Amor profundo De cuanto Jesús Te ama Cuanto él te quiere Estar contigo Cuanto él se quiere Levantar dentro De ti mismo Para darse a conocer Al mundo ¿Quién está contigo? Dios ¿Por qué? Porque el Padre Hijo Espíritu Santo Son uno solo En tres personas Pero es en poder Los tres Obran en poder Tú estás revestido De gloria En poder De que aún todavía No lo reconozcas Al nivel que Dios Quiere elevarte Y llevarte a producir A través de ti Para bendecir A su pueblo Y a esta tierra Prepárate Porque lo está haciendo Y lo va a hacer Lo que él ya propuso En ti y en mí Él lo va a llevar a cabo Ahora A mí me gusta Estar en su fuego Y me gozo Pero no hay nada Que se compara A estar En ese amor Que me lleva A llorar Que me lleva A gemir Que me deja Descansar Mi cabeza En su pecho Y gemir A estremecer Este cuerpo Que se estremezca Porque sólo así Es que puedo Recibir el gozo De mi salvación Cual él me da De diario Es que no nomás Me salvó Una vez Para eternidad Porque lo hizo Mi espíritu Es salvo Por una eternidad Pero mi alma Tiene necesidad De él Todos los días Y mi cuerpo Más que una vez En un solo día Necesito su fuerza Necesito su vigor Dentro de mí Por eso es que Me gusta Su fuego Y de su espíritu Que se manifieste En su pueblo Y que se manifieste En mí Porque me aviva Produce mi vida En lugar de qué De muerte Porque lo que el cuerpo Sufre Es para sufrirlo Pero el espíritu Siempre es más fuerte Que el alma Y mucho más fuerte Que el cuerpo Pero cuando le damos El control Al espíritu santo Es que podemos ver Me pasas Al tercer Imagen Por favor Gabe Ese eres tú Y ese soy yo Me vas a decir Ok Un hombre Con el corazón De quién De Cristo Dice Que un corazón Lleno del Espíritu santo Él demuestra Seis de las nueve Cualidades Santidad Paz Pureza Pureza Cubra varias Dos o tres Y santidad también Pero es mansedumbre Gozo Amor Paz A mí me fascina El último Templanza Porque yo lucho Con Templanza ¿Saben qué es lo que Este Templanza? Es saber decir no No a lo que No le agrada a Dios No a lo que Yo quiero hacer Antes de pedirle Que lo que Él quiere hacer Dios nos lleva A más Me gustó esta imagen Porque el hombre Está con En su cara ¿Qué refleja? Alguien Un voluntario Gozo Alegría ¿Se siente seguro En esa imagen Esa persona? ¿Representa seguridad? ¿Confianza? Ánimo ¿Verdad? Hasta que se ve Como con ganas De correr No quiero más de eso Dios tiene eso Para tu vida Todos los días La clave Esta Es de Creerle A Él Y regresamos A Gálatas 2.20 Por favor De nuevo Requiere que Reconozcamos Este mismo versículo Y ahí salimos Con Cristo Estoy juntamente Crucificado No porque Él me quiere ver Destrozado Y hecho pedazos Aunque a Él Le place Hacernos de nuevo Cada vez que Nos encuentra En esa condición Él toma Lo quebrado Y hace unas cosas Bellas y hermosas Y poderosas Yo puedo hablar De uno de ellos Me llamo Rubén Y vez tras vez Que me he tenido Que arrepentir Y ir a la cruz A pedir perdón Por mis pecados Mis debilidades Por las veces Que no dije no Cuando tenía que decir Que no Porque no dejé Que el Espíritu Produciera suficiente Templanza Dentro de mí El Señor dice No dejas de ser mío Ven a mis pies A mi cruz Suéltelo ahí Y agárrate mi mano Levántate Porque tienes trabajo Que quieres hacer Él no nos deja Tirados Él no nos deja Derrumbados Nos aviva Nos aviva Nos llena De su plenitud Nos lleva A vivir vidas En abundancia Con confianza Con seguridad Con seguridad Que no vivas ¿Quién me anda? ¿Quién anda persiguiéndome? A veces hay etapas En la vida Que caminamos así Y al enemigo Le gusta Destruirnos En recordarnos Los pecados Cuando Jesús Ya los perdonó Y los enteró Al pelo profundo Del mar En el mensaje En el mensaje De la mañana El pastor Lo predicaba Y yo estaba Gloria a Dios Porque es cierto Se nos olvida Que para Dios Él ya olvidó eso Si algo pasa hoy Es porque es nuevo Para Él Y hay que aclarar cuentas Hoy El crucificarnos En Cristo Simplemente Representa Algo interesante Estoy dispuesto A dejarlo Del pasado Por más bueno Y experiencia Que tuve En el Espíritu Santo En 1998 Cuando Él me bautizó En el Espíritu No es lo suficiente Veinte años después Para seguir sosteniéndome De ese evento En mi vida Él me llama A que deje eso Y que venga Lo fresco Lo nuevo Que Él tiene Para hoy Donde desecho Todo eso atrás Y miro hacia adelante Con la promesa De lo que Él ya tiene Pero lo importante Aún eso No es suficiente Para sostenerme Atención Para con Él Si no me estoy parado Con Él mismo Para ser revestido Por su gloria Por medio de su Espíritu Y por medio de Jesús Quien vive en mi corazón Cual me gusta decirle Levántate Señor Dentro de mí Porque si tú te levantas Mis enemigos Están bajo tus pies Y tienen que huir Y no me van a afectar A mí ya más No me avergüenzo De confesarlo Que de diario Esa es mi oración Tengo que Por eso entiendo Lo que Pablo Estaba diciendo La ventaja Que tengo yo Es que no tengo Cadenas de acero Deteniéndome Él las tenía Y aún así Su corazón Y su espíritu Estaban tan cerca De Jesús Estaban tan Él estaba tan vivo Que dice Todo lo que tenía Antes lo cuento Como Sucio Lo abandono Por el simplemente Derecho de saber Que Él Estoy en Cristo Que Él vive en mí Y que yo vivo Y que yo vivo en Él Y ya no me preocupo Del ayer Y no me preocupo Tanto por lo que viene Aunque lo sé Por el Espíritu La realidad es Que puedo vivir Con el regalo Que es hoy Por eso es que La palabra presente En inglés se dice Present No es un regalo ¿Por qué? Porque es hoy Dios siempre está En el hoy Lo de hoy Va a afectar El futuro Sí Quizás la jornada Se va a ir más Recta O vamos a tomar Las escenas Allá de lo lejos Que me gusta a mí hacer Pero el Señor dice No, es tiempo De caminar En pos de mí Pablo decía Yo estoy dispuesto A soltar todo Lo que he obtenido Aún estas cadenas No me limitan Para reconocer Que mayor Es el que está en mí Que el que está en el mundo Recordemos que Pablo Cuando Jesús estaba en la cruz ¿Sabes dónde estaba Pablo? Era con los que Estaban echándole porra Qué bueno Que la estén crucificando ahí Él quería eso Pero aún así Jesús en esa cruz Dice Al rato Pablo Voy a lidiar contigo Y llegó su tiempo Más tarde En otro tiempo Hablaremos de ello Lo tumba el caballo Tiene un encuentro personal Con Jesucristo Estamos como iglesia Ya en tiempo De tener una relación Íntima con Jesús Que produce esa vida Por medio de su espíritu Dentro de ti Todas las derrotas Que has tenido De ayer De antier Y de los años pasados Es tiempo De soltarlos En la cruz del Calvario Dejarlas ahí Crucificadas con Jesús Y levantarnos En la vida Que Él ya obtuvo Para darnos a ti Y a mí La libertad De caminar Llanos del Espíritu Santo Sobre esta tierra Para hacer luz Al mundo Que está en tinieblas Ese es tu llamado El mío Y te puede estar sintiendo Y el enemigo Y te puede estar diciendo Esto en este momento Ah esto no es para ti Tú no estás ahí todavía Te va a tocar Otros 20 años Mentira Mentira Es mismo Ya lo reprendo ¿Por qué? Porque la libertad De nuestra mente Tiene que ser Bajo el control Del Espíritu Y no bajo Nuestro propio control Y mucho menos Del enemigo Nuestras emociones Los dolores Y faltas de perdón De atrás Hay que rendirlas Hay que soltarlas Hay que entregarlas Para vivir La vida Que Dios tiene Para hoy Pero te voy a decir Cuál es la lucha Más grande Que tenemos Como humanos Es la habilidad De simplemente Aceptar a Jesús Por quien Él es Aceptar Que Él ya lo pagó Todo Es interesante Que Él ya Pagó el precio De lo que quizás Me equivoca mañana ¿Me quiero equivocar Mañana? No Si me entrego El control Del Espíritu Santo Espero no Luchar mucho Con ello Pero si quiero Hacerlo Mis fuerzas Me voy a tropecer Porque Esa es la ley Pero bajo la gracia De Jesús Es vida Vida en abundancia Y vida eterna Pero es reconociendo Un pueblo Que un pueblo Reconozca Quien es su Dios Él no es un Dios Lejano Él no es un Dios Que está en una imagen Parada Clavada en una pared O Él no habla Él es un Dios Vivo Él es un Dios Que es espíritu No hay nada Que lo detiene Él es el Dios Viviente Y Él se mueve Abundantemente Él toca tu vida Donde quiera que estés Aún en medio De las tinieblas Él no tiene temor Estar en las tinieblas Porque cuando Él llega A las tinieblas Las tinieblas Huyen Y trae a la luz Lo que nosotros Estamos queriendo esconder Él lo pone a la luz Y Él lo mira Dice Mijo Eso es lo que el enemigo Te hizo Pero si vienes a mí Lo traes a mi cruz Ahí lo crucificamos Ahí lo soltamos Hoy de en adelante Comienzas a vivir Una vida nueva Por eso es que La palabra dice Fiel es el que Comenzó la obra Porque Él la va a terminar Lo estoy diciendo De otra manera Más fácil de entender Fiel es el que Va a terminar la obra Cual Él ya comenzó En tu vida Y la mía Él es fiel Por eso es que Me gozo con ustedes Me gozo Lo que Dios está haciendo En ustedes Me gozo Lo que Dios está haciendo Con sus hijos Yo me gozo Porque como padre Yo me gozo Cuando mis hijos Hacen algo bien Delante de Dios Obedecen Y cuando de repente Aunque estén Queriendo pasarse Por las suyas No pueden Porque Dios Los descubre Yo tengo Las marcas De ser descubierto Muchas cosas Por Dios Pero ha sido Por eso Porque Él me ha llamado A vivir en Cristo No vivir En mis propias fuerzas Él te ha llamado A que te levantes En esta tarde En poder Que te levantes Que atreverte A creer Lo que las promesas De la Biblia Que están ahí En lugar de decir Él le prometió Eso a José O eso le prometió A Pedro O le prometió A Juan No Eso te la está prometiendo A ti Si tú lo aceptas Cuando Él te la da A mí me impactó Porque durante la semana Él me dio Mateo 6.12 Digo Ok señor Al rato lo leo Me detuve Pasa el siguiente día Y me recuerda Mateo 6.12 Ok señor Ahorita lo busco Yo tengo mi teléfono Siempre mi Biblia Es el teléfono Ahí estoy Mi Biblia Ahí estoy Pero por algo Me distraí Pero viernes en la madrugada Y ya vamos a terminar A las cuatro y media De la mañana Me despierta Y me dice ¿No han leído? Mateo 6.12 Ok señor Mateo 6.12 Y es parte En la parte del medio De la oración Del padre Donde dice Y perdona mis deudas Tal como yo perdono Mis deudores Digo Ay señor ¿A quién ¿A quién no le he perdonado Sus deudas señor? Porque no me lo estás diciendo Nada más porque sí Me vengo al culto De los varones A las cinco de la mañana Cinco y media Más o menos Quitamos mesas De todo aquí enfrente Y éramos casi Treinta y seis O casi Treinta y seis O cuarenta varones Que vinimos Cuando de repente El señor Me da un regalo Que voy viendo Que el hermano Elder va entrando Yo me quedé Y yo que me quería Desafar Desde la noche Deje que me dejara dormir Para no ir a los varones En la mañana Porque quería Tomarme de mi día libre Supuestamente Pero le digo Gracias a Dios Que él no me dejó En paz Y me hizo venir A estar aquí Para recibir el regalo De que mi hermano vino Hasta ahora Aunque no entendiera Mucho del idioma Si lo entiende mejor De lo que él cree Pero quizá no lo hable Con mucha confianza Pero él estuvo aquí A ser bendecido Porque obedeció Aun cuando el enemigo Se levantó En contra de él Como él me decía Hasta calentura Me dio durante la noche Y yo digo Oye Así pasa Porque el enemigo Va a dar cualquier excusa Por tal de evitarte Que llegues A tu destino Donde él quiere Que vayas hoy Esa es mi invitación A los varones Que vengan Los viernes A las seis de la mañana Comemos bien No nos malpasamos Pero ese regalo No me avergüenzo Decirlo Enfrente de él mismo Me ha costado Esperarte varón Me ha costado Quitar mi mano De ti Me ha costado Tener que decir Señor No meto Ya no me pongo En medio Y me dice Al fin me estás Escuchando ¿Sabes por qué? No porque no te quiere Y porque no te ama Y no quiere ministrarte Y porque te va a levantar De grandes cosas Es porque dice Porque él es mi hijo Y me pertenece A mí Bendícelo Aunque sea de lejos Señor voy atrás de él No vayas atrás de él Es difícil Para un pastor No ir a correr Atrás de una oveja Pero el Señor Y tal como te dije Que yo te los iba a traer Te los estoy trayendo Así que el viernes Cuando llegaste Manito No fuiste tú En tus fuerzas Que llegó aquí Sino que fue Jesús Dentro de ti Que decidió levantarse Dentro de ti Y decirte Basta Porque te levanto En victoria Para que vivas Una vida En poder Y lo mismo Puede decir De cada uno De ustedes Él te tiene En la diestra De su poder Y quiere revestirte De su gloria Quiere revestirte De su poder Para que puedas Resistir La tentación De no obedecer A derribar Cuando el enemigo Quiere Ponerte en oscuridad Tu habilidad De creerle a él Porque no importó Lo que pasó Allá atrás Aún no importó Lo que pasó En la mañana Lo que importó Es como Él te vio Puso su mirada En ti Y no lo ha soltado Y no lo va a soltar Jamás Porque esa es Su promesa Para conmigo Es su promesa Para contigo Él es un Dios Fiel, justo Y verdadero Es un Dios De poder Que nos da La habilidad Hasta de Desear Lo de él Buscar más De él Caminar En pos de él El hombre No lo produce Por sí mismo Ese deseo Solo viene Por el Espíritu Santo Cuando él viene Y se mueve En tu vida Y te dice Levántate Levántate Deja que Jesús Se levante En ti Y que huyan Tus enemigos Como el desánimo El temor La duda La ansiedad La falta De perdón Todo eso Lo derriba Y lo echa fuera Nos está llamando A vivir vidas En Cristo Jesús Cristo Jesús Se quiere revelar Al mundo Pero quiere usarte A ti Quiere usarte A ti A mi hermana A ti Mi hermana A ti Mi hermano Lo está haciendo Hay momentos Divinos Cual él produce Cuando de repente Tú te conectas Con alguien Y de repente Lo único que puede salir De tu boca Es alabanzas De tu Dios Oh que bueno es mi Dios Oh que bello es Dios Oh como Jesús me ama Oh como Jesús te ama Sabías que Jesús te ama No, no sabías Sí, Jesús te ama ¿Sabes por qué lo sé? Porque me amó a mí Y si él me amó a mí Yo sé que te amo a ti Transforma Quienes somos Nos levantan En unas vidas De poder De confianza Y de seguridad Vamos a ponernos de pie Les gracias a Dios Por sus vidas Les gracias a Dios Por su atención Para mí Y la semana pasada Y esto Han sido bien difíciles Porque he tenido Que caminar en fe Más que las anteriores Porque el resultado No es mío Pero sé que lo que ha salido De mi boca No sé por qué lo hizo Pero él está marcando Tu vida Porque él quiere Caminar en ti Él quiere darse a conocer En tu vida Tan real en ti Que caminas Como esa foto Confiado En confianza Con tu Señor Revestido De su gloria Él lo hace Somos el pueblo De Dios Ese canto Jamás lo quitaré De mi corazón Porque somos Revestidos De poder Para anunciar Las virtudes De aquel Que nos llamó A la luz Que nos sacó De la oscuridad Para vivir en él El Señor te dice Estás dispuesto A crucificarte En la cruz Conmigo Dejar todo Y vivir en mí Dejarme vivir Yo en ti Él quiere Levantarse En tu vida Levantar tu cabeza Y honrarte Porque él sabe Que no es fácil Caminar en esta tierra Creyéndole a Dios Y haciendo cosas Que aún se sienten Que están fuera Ay Señor Que locura Pero por fe Voy a caminar Y voy a creerte Porque eres tú El que me estás guiando Y me vas a llevar A la victoria Nos ha llevado A levantarnos Nos reviste Con su diestra Si deseas eso Pasa al frente Estoy dispuesto Abandona tu asiento Ven Es tiempo Es tiempo Él está aquí Él está aquí Pasan hermano No, no, no te aman Pasan aquí al frente Pasan la línea verde Lo más cerca De la línea verde Mejor No te aman Nos está llamando A ser revestidos De su poder Él nos ama más ¿Puede Gabriel Poner el último canto? ¿Ellos ponerlo de nuevo? ¿Me raro Que ya fue The last song Quiero obedecer Hermano Gracias por Escuchar la voz De Dios Y llegar aquí Porque le escuchaste a él La realidad Es lo que Gracias a Dios Porque todos han pasado Porque yo me voy a unir A ti No soy yo Es él No espero Él te va a dar Lo que él quiere darte Él hoy te sella Como su pueblo Está dispuesto A reproducirse Está dispuesto A poner sus palabras En tu boca Mija Sin temor Sin duda De nada Te está revistiendo Te está preparando Para mucho más Es él Y me gozo en ello Porque ni tú misma Te la esperas Pero si no decís Yo te la do Soy tuyo Valiente y poderosa Siempre te lo ha dicho Porque has sabido Hasta callar Delante de él Y se mueve Varón Le has creído A tu Dios Y te rellena Y te reviste Te suelta Te llena De su Esencia Te reviste Con habilidad De decir No Pero te reviste Con la habilidad De decir Sí A lo que tu Dios Te está pidiendo Y a donde Te está llevando No nomás a ti Pero a ti Y tu casa Gloria a Dios Mija Que el Señor Te bendice Te reviste De más de él Sigue firme Sigue en esa confianza Que él te ha dado Varón Dios te bendiga En que muchos Creen que eres Muy calladito No lo eres Pero Señor Obra en tu vida Se está mostrando Más y más Tan real A tu vida Pero es por propósito De él Y te quiere Llevar a más Y en esta tarde Dice Yo quiero levantarme En ti Mostrarte mi gloria Atrévete a pedirme Lo que quieres ver No nomás para ti Pero para tu casa Para los tuyos Que por eso Es que te he traído Hasta acá Terrenos nuevos Tiempos nuevos Gloria a Dios A su vida En nombre de Padre Dios Dijo que Dios te bendiga Sigue creciendo En sabiduría Y poder Sigue creyendo Mija Que no te abandona Bendiciones Mija Mijo Te sueño Es un gran Pero tiene más Créeme Él es el que te lo pone Él es el que te lo ha mostrado Comienza Prepárate Para que Actuara en el Bendiciones Somos el pueblo De Dios Bendiciones Somos un pueblo Especial Llamados Para anunciar Las virtudes De aquel Que nos llamó A su luz Somos el pueblo Su sangre Nos redimió Y su espíritu Y Dios